Más que vencedores en Cristo, más que vencedores en Cristo, mucho más. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solamente estas cosas no nos pueden separar del amor de Cristo, sino que todo lo contrario. Gracias a estas cosas somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Lo que Satanás quiere usar para destruir tu vida, Dios lo usa para fortalecerla. Son más que vencedor. Todas estas cosas que cité, dice Pablo, tribulación, angustia, todo, todo, todo. Lo único que causa en un verdadero Hijo de Dios es hacerlo más que vencedor. No por mí, sino por medio de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. El mensaje de hoy se llama un amor incontenible y liberador. El único amor que realmente creo que es incontenible es el amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Es el amor incontenible, hermano. Y hoy quiero hablarles de ese amor que puede liberar y sanar de una de las peores cosas que podemos tener y enfrentar. La ansiedad, la preocupación del no saber qué va a pasar. Hace poco, en enero normalmente yo predico todos los cultos, ¿verdad? Nos turnamos con los pastores para de repente salir con la familia aprovechando. Y yo me quedo normalmente en enero porque siempre fue así, ¿verdad? Y me gusta también. Pero, ¿qué pasa? En los cuatro cultos predicamos y oramos por la gente. Y eso es una bendición, orar por la gente. Y la gente viene y vuelve a decir, ¿cuál es tu petición, hermano? Hermana, vamos a orar. Y te dicen, esta es mi petición. Y los gigantes son muchas veces problemas, ¿verdad? Y oramos por ellos. Y algo me pasó el tercer domingo, más o menos. En el tercer culto de ese domingo. Que la gente viene y me dice, pastor, te van a hacer un análisis, salieron mal los primeros. Y así empiezan a decirte cosas que de repente te, uno te da cuenta y te afecta. Vos tenés empatía, pero ya te afecta. Y está bien, somos siervos de Dios. Y ese día yo oraba por la gente y empecé a escuchar que enfermedades, que abandono, que adicciones. Y uno ora, llora con el corazón. Pero te afecta. Y cuando yo me estaba yendo a la oficina para descansar ante el cuarto culto, yo empiezo a llorar, empiezo a llorar, empiezo a llorar. Empecé a preocuparme, empecé a afligirme mucho. Yo entendí que no era lo de Dios realmente. No era que estaba teniendo la presencia del Espíritu en mi vida. Era algo que no venía de Dios. Entonces me empecé a afligirme, empecé a llenar de ansiedad. Y me llegué a la oficina y hago lo que siempre predicamos. Me tiro al piso, oro, le pido a Dios ayuda, leo su palabra entre culto y culto. Pongo mi celular, una música, una adoración, escucho. Y empiezo a sentirme mejor. Porque muchas veces nosotros podemos tener eso. Ese es nuestro refugio. Cuando escuchamos los problemas, cuando escuchamos la gente, muchas veces queremos nosotros, empezamos a pensar nosotros, ¿y por qué yo no? ¿Por qué a mí no me puede pasar? Pastor, me salió un granito en la rodilla izquierda, un tumor. Esperamos, yo también tengo un granito en la rodilla izquierda. Digo, ¿eh? Ya querés relacionar ya vos también. Pastor, me fue infiel, mi esposa, mi esposa. Se iba a trabajar, pero se iba a otro lado. Esperamos, mi esposo también se va a trabajar. Ya empezás vos también a pensar que te puede pasar a vos. Y eso no puede ser de Dios muchas veces. Entonces empezás a llenarte la ansiedad, la ansiedad empieza a llenar tu vida. Fulanito hizo una mala inversión. Esperamos, ¿y quién me garantiza a mí que a mí no me va a ir mal también? Y yo entendía que eso no venía de Dios. Entonces yo me fui y me volqué a la presencia de Dios. Y Dios empezó a sanar mi corazón, a limpiar mi mente, a limpiar mi corazón, a darme paz. Y empezaba a sentirme bien, me recargó. Fue como un espada espiritual ese momento, no sé si me explico. Y salí en el cuarto culto con todo ahora recargado. Porque me fui, hice lo que dice la palabra de Dios. Me fui a volcar en Él todas las cosas. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Vamos a 1 Pedro 5, 6 y 7. Yo no le digo para que no diga más, no, de hecho no le podemos más contar, Pastor, nuestros problemas. No, ni no me va a contarme, yo ya sé de dónde llevarlo. A la cruz. No hay problema. Estamos para servir. No te quiero molestar al Pastor con mis problemas. ¿Y entonces para qué soy Pastor? O sea, es como que le diga, te quiero invitar a jugar fútbol, pero como sos futbolista profesional no quiero invitarte. ¿Pero para qué soy futbolista profesional? Doctor, quiero consultar contigo, pero viste que cada rato te viene la gente con problemas. Y lógico, soy doctor, o sea, para eso estoy. Bueno, entonces no te preocupes. ¿Qué dice 1 Pedro 5, 6 y 7? Ya que el Pastor estaba con una serie de humillación, ¿verdad? Bueno. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén hermanos. Repito el 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad te está matando hermano, la preocupación te está destrozando y no te das cuenta. Y destroza todo alrededor tuyo. Este versículo es poderoso, es hermoso, pero aún así no puedes estar tranquilo. La paz siempre es temporal. Allá afuera hay problemas reales totalmente, así que no dormís bien, no te ríes a menudo, ni el sol puede disfrutar. No vas a decir nada simpático y así nos sentimos, ansiosos y preocupados por todo. Y nos está destrozando la vida. La ansiedad siempre pregunta lo negativo, siempre pregunta lo negativo. Su frase preferida es ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no me va bien? ¿Qué tal si no podemos pagar las cuentas? ¿Qué tal si no es solo un dolor de cabeza? ¿Qué tal si me dice que no? ¿Qué tal si no sale esto o aquello? Y así muchos ¿qué tal si no? ¿Qué tal si los análisis no me salen bien? La ansiedad es una inquietud constante, la ansiedad nos llena de impaciencia y la característica de la impaciencia, de un espíritu impaciente, es preguntar y escuchar el consejo de necios. Cuidado, cuidado, ay no sé, amiga, no sé si mi marido me infiel, vos lo que tenés que hacer es adelantarte, anda a meterte con nada y ahí te estrellaste. Necio, ay tengo tanto problema, vos lo que tenés que aplicar es el purete, ese te vas a olvidar, loco, y la aplicaste. Vamos a chupar con los perros, eso te va a hacer bien, te va a vendar una mina. Necio, te fuiste a echar tu ansiedad sobre el necio que te aconsejó neciamente y te hizo estrellar. Siendo que la Biblia dice que sobre él debemos de depositar toda nuestra ansiedad. No solamente pregunta a lo equivocado, sino también a las personas equivocadas. ¿Por qué? Porque estamos en un espíritu impaciente, necesitamos así, estoy mal económicamente, yo te voy a decir como vamos a hacer un golpe. Vamos a ver quién joderle. Necio. Pero tu impaciencia, no, yo necesito solución, ya vamos a hacer un plan de pago para que te vaya bien, a largo plazo, yo necesito ahora golpear. ¿Quién le podemos joderle? El espíritu impaciente te hace preguntar lo incorrecto a la persona incorrecta. Siendo que la Biblia dice que debemos de volcar toda nuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad en sí, hermanos, quiero aclararles y quitarle un peso encima, no es un pecado. Quiero aclarar bien esto, la ansiedad es una emoción. Sin embargo, la ansiedad sí puede llevar a una conducta pecaminosa. Cuando adormecemos nuestros temores con botella y botella de alcohol, está llevándonos a pecar. O pensamos que con alguna droga podremos olvidar la situación, está llevándonos a pecar. Cuando vomitamos ira, y principalmente a la gente que amamos, estamos pecando. Si la ansiedad tóxica te lleva a abandonar a tu cónyuge, a descuidar a tus hijos, a romper pactos, a romper corazones, presta atención, te está llevando a pecar. La ansiedad no es un pecado, pero una ansiedad no manejada te lleva a pecar. La Biblia dice, iraos, pero no, peguéis. A mí me pasa, yo estoy en casa, yo no sé por qué me regalan tazas de café, pero gracias, amén. Pero tengo 40 tazas de café, ¿verdad? Y yo guardo porque al final, yo mi esposo no me ha tomado café y mi hijo toma en vaso de plástico. ¿Por qué? Porque ellos son expertos en romper vasos, no sé si me explico, ¿verdad? Es una profesión, ellos son profesionales. Entonces yo quito las tazas así de un lugar escondido que tengo, unos son 4.000, 5.000, muchas son de empresa, otro de, ¿cómo era? El famoso amigo invisible, eso era, no sé, un clásico, ¿verdad? Con jabón, etc. Y yo guardo, 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 guardo. Y rompe mi taza y empiezo a mandar a la china a todos. ¿Para qué rompieron mi taza otra vez? Ustedes tienen vaso de plástico. Y empiezo a mandar a mis hijos, se esconden todos porque pasa, yo también paso. Ustedes piensan, nosotros vivimos en Marte, pero somos hombres y mujeres de Dios. Dios, no Dioses, hombres y mujeres. ¿Entienden a mandar? Y después yo me voy y le mandé a la china a todos por un vaso de 4.000, 5.000, y agarro la alacena, abro y veo los 50 vasos que están ahí de todas las empresas que alguna vez me hablaban de todo lo, ya saben, ya. Y dije, me volí loco por 4.000. Tengo ansiedad en mi corazón y tenía que explotar por alguien. Y justo mi prójimo hijo pasó y rompió un vaso y vi la oportunidad, inconsciente, de reventar todo lo que hay. Por eso te digo que la ansiedad es tóxica muchas veces cuando no manejamos muchas cosas. Explotamos por cualquier lado. Es más, los inocentes son los que pagan. Y así nos va. Miren lo que dice Jesús. Búsquenos más ustedes después. Lucas 2, o 21-34 mejor dicho. Lucas 21-34. Yo voy a leer. Dios habla hoy. No busquen porque amo y no muchos versículos. Pero miren esta versión. Me encantó lo que decía. Dios habla hoy. Dice así. Tengan cuidado. Escúchenme. Y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por las preocupaciones de esta vida. ¿What? ¿Escucharon? Repito. Tengan cuidado. Y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por las preocupaciones de esta vida. Lucas. Las preocupaciones nos hacen insensibles. Y no debe de ser así. ¿Me entienden hermano? Ahora, ansiedad, preocupación y miedo. Escuchen bien. La ansiedad y las preocupaciones son primos hermanos con el miedo. No son iguales. Los primos nos parecemos, pero no somos iguales. ¿Me explico? El miedo ve una amenaza. La ansiedad y la preocupación se la imaginan. Son dos cosas diferentes. El miedo efectivamente ve una amenaza. Pero la ansiedad se imagina. Ejemplo. Ve una nube negra que viene el miedo. Dice, pucha, va a llover. Está complicado el tema. Vamos a tener que otra vez surfear por Asunción. Ve una amenaza. La ansiedad es esta. Un sol radiante. Qué lindo está el sol. Pero me dijeron que cuando el sol está así, el calor hace así, va a venir una tormenta. Ya tenés ansiedad. Porque te imaginas que puede venir algo que no sabes si va a venir. El miedo te paraliza o huye. La ansiedad y la preocupación crea miseria y crea desolación en tu vida y en tu corazón. La ansiedad nos roba el aliento, nos roba el sueño, nuestra energía, nuestro bienestar. La ansiedad no es simpática. Es muy probable que tú o alguien que conozca esté batallando seriamente con la ansiedad. El miedo compite con la fe. Más fe, menos miedo. Más miedo, menos fe. La ansiedad compite con la esperanza. Cuidado. Hay un dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿sí o no? Es lo último que muere. Bueno, la ansiedad viene por tu esperanza. Porque la ansiedad está esperando también algo. Como la esperanza. Y si te quitan la esperanza, no vale la pena vivir. Que no te roben la esperanza. Es muy probable que tú o alguien que conozca esté batallando seriamente con la ansiedad. Estás enfrentando, tú o alguien que conoce, la ejecución de una hipoteca. Luchando contra una enfermedad delicada y hasta terminal. Atravesando un divorcio o batallando contra una adicción. Alguien que conoces o tú mismo está en vangarrota, no tiene ni un centavo, está cerrando una empresa. No es fácil, te entiendo, realmente te entiendo. Pero, mi esperanza es que hoy puedas liberarte de esa ansiedad que mata tu esperanza. Tenemos que liberarnos. Ahora, vos me vas a decir, pero pastor, yo soy cristiano, yo no tengo problema. Que levante la mano el cristiano que no tiene problema. Me voy a quitar una foto con ellos después. Si la religión te vendió el hecho de que si vos venís a Cristo no vas a tener problema, eso te mintieron. En el mundo vamos a tener aflicción, dice el Señor. Así que no es excusa. Nosotros como los cristianos también lidiamos con la ansiedad. Cualquiera pensaría que los cristianos estamos exentos de ansiedades, pero no es así. Nos ha enseñado que la vida cristiana es una vida de pura paz. Y cuando no sentimos paz, asumimos que el problema somos nosotros. ¿Cómo vienes a tener paz? O sea, no solamente ahora tenemos ansiedad, sino que ahora nos sentimos culpables por tener ansiedad. Y esa culpa por tener ansiedad nos lleva a tener más ansiedad. ¿Entienden la onda, verdad? Señor, no puede ser que yo como hijo tuyo, hija tuya, esté así. Sí puede ser. Totalmente puede ser. Pero no tenemos que dejar que nos venza. Dice un dicho, no es el que cae al agua, el que se ahoga, sino el que se queda en ella. Pero tranquilos, así es, la culpa, como un mal chiste nos lleva nuevamente a tener ansiedad. Es suficiente para que nos cuestionemos si el apóstol Pablo estaba ajeno a la realidad cuando escribió, no se inquieten por nada. Filipenses 4.6. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No se inquieten por nada. Pero es fácil escribir eso desde Cancún. No sé si me explico, ¿verdad? Bueno, él no estaba en Cancún. Posiblemente estaba en la cárcel. Y cuando le escribió esto, bueno, es fácil decirle a mi amigo que está en el crucero en el Caribe, no te inquietes por nada. No, le escribí a gente que estaba posiblemente por entrar en los circos romanos a ser muertos por algún león con toda su familia. Pero tranquilos, aquí Pablo no niega el problema. Aquí no dice que no tendremos problema. Nadie dice que la vida es un jardín de rosas y sin espinas. Es dura. Jesús también nos advirtió y dijo en Juan 16.33. Vamos a Juan 16.33. Dice así. Recuérdense que este versículo siempre, hermano, cuando la religión le quiera meter o el positivismo. Juan 16.33. Estas cosas os he hablado. En otra versión dice, os he advertido. Para que en mí, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En dónde vamos a tener paz? La paz que el mundo te ofrece, como dice la palabra de Dios, es una paz circunstancial, momentánea. Hoy estoy bien económicamente, tengo paz en la área financiera. Hoy estoy bien de salud, tengo paz en la área de salud. Eso no va a ser para siempre. Entonces tu paz se va. Es una paz circunstancial. Pero Dios dice, el que en mí, miren. En el mundo de, pero confía, yo he vencido al mundo. Miren, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, no en las circunstancias. Lo que Pablo y Jesús nos dicen en pocas palabras en estos dos versículos, es que a pesar de esos problemas o situaciones podemos experimentar una paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque es fácil ver que alguien tiene paz cuando todo está bien. Pero tener paz cuando no todo está bien, esa es una paz inentendible. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende de circunstancias. Es una paz que depende de quien te sostiene. Y eso es lo que importa. Eso es lo que realmente permanece. Que la ansiedad y las preocupaciones, hermanos, son inevitables. No vas a evitarle. Pero que la presión de la ansiedad, esa sí es una opción. Yo no pude evitar tener ansiedad predicando. Tuve, eso fue un momento y no vino de Dios. No es que el Espíritu Santo está llenándole al pastorado. No, el Espíritu Santo no era ahí. Yo sabía, identifiqué, yo le conozco a Dios. O sea, yo le conozco a mi papá. Y me fui rápido. Rápido, rápido me fui a echar toda mi ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de mí. Y así es, así es constantemente. ¿Crees que la ansiedad te insensibilizó a vos también? Yo le hago una pregunta para ver si te predica para vos. Presta atención a estas señales. ¿Te estás riendo menos que antes? ¿Ves problemas en cada promesa? Ese es un clásico. ¿Ves problemas en cada promesa? ¿Dios no va a prosperar? Sí, pero... ¿Dónde la onda? Siempre hay un problema. ¿Asumes que algo malo va a ocurrir? ¿Nuestra tendencia es eso? Pensamos más que lo malo puede pasar que lo bueno puede pasar. ¿Suaviza o minimiza las buenas noticias? Mamá, ganamos la lotería. Sí, pero... Al final salió que es benigno. Sí, pero... A la puja dejan de disfrutar. Hoy nomás el benigno y vamos a un asado, ¿sí? Mañana vamos a hacer otro análisis. Minimizamos lo bueno, amplificamos lo malo. Esa es una señal de ansiedad. ¿Hay muchos días en los que preferís quedarte en la cama en vez de levantarte? No por cansado, porque está depre. Te voy a quitar un beso. A mí me pasa muchas veces. Yo soy colérico. ¿Ustedes saben lo que es el colérico? Colérico tiene varias características. Una de ellas es, por ejemplo, tener control. No es que el control, yo no tengo control en nada, sino preguntarle a mi esposa en casa. Pero cuando yo veo que algo sale de mi control, yo me quiero bajonear. No personas, situaciones. Y creemos que tenemos control, pero Dios me dice todos los días, ¿qué control de qué es lo que tenemos, Abolfo? No, Señor, yo planifico, yo esto, yo estructuro, bla, bla, bla. Todo depende de mí. ¿Vos pensás que tenía el control de todo? Sí, pastor, yo tengo todo programado a la semana. ¿Y quién te dijo que vas a ver el lunes? Siempre estamos en la mano de Dios. Y yo también a veces no quiero levantarme en la cama. Pero es ahí donde yo tengo que luchar contra eso. Y me levanto. Y me voy, y salgo, y procuro. ¿Y qué voy a hacer? No tengo nada en lo que hacer. Voy a ir para variar y empezar a hacer algo. Estás déprete, estás con ansiedad, andás a un hospital y orás por los enfermos. Vas a morir cuando salí agradecido de cómo estás. Es la como visión que tenemos muchas veces, la que nos limita. A un hombre hace poco le dijeron que está en silla de ruedas, le dijeron, qué lástima lo de tu silla de ruedas. Estás aprisionado en ella. Y este hombre le dice, ¿estás aprisionado en ella? Yo agradezco por mi silla de ruedas. Porque si mi silla de ruedas iba a estar aprisionado en mi cama. Gracias a mi silla de ruedas puedo salir al patio. Gracias a mi silla de ruedas me pueden llevar y trasladar a diferentes lugares. Me pueden ir a la iglesia, me pueden ir a un shopping. Yo, gracias a mi silla de ruedas, soy libre. La cosmovisión de las cosas. ¿Qué vos crees que te limita pero realmente es una bendición? Hace falta que te falte para que lo valores. Si vos tenés una de estas características de exagerar lo negativo, de desestimar lo positivo, de no querer levantarte en la cama muchas veces, avisar o iniciar las buenas noticias, asumir que algo malo va a ocurrir, que ves problemas en cada solución, si te estás riendo menos. Yo quiero decirte esta predica para vos. Pero pastor, todos nos sentimos en algún momento así. Sí, pero hay unos que viven ahí. Están acostumbrados a uno. ¿Esto es para vos? Ahora, tengo una hermosa palabra para vos. No quiero que tarde mucho en esta predica porque quiero orar y quiero bendecir la Santa Cena. Una hermosa palabra para el corazón abatido y ansioso. Vamos a Romanos 8, 35 al 37. Un apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, maduro, escribe estas palabras. Y quiero hacerlas con ustedes. Vamos a hacer un ejercicio espiritual también. Romanos 8, 35 al 37. Vamos a leer 35 primero, ¿sí? Escuchen. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o denudeo o peligro, o espada o despido, o ansiedad o divorcio. Así dice su versión. También dice así. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Porque una de las sensaciones que da la ansiedad es la inseguridad de no saber qué puede pasar. Y acá te está dando una seguridad. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén, hermanos. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Nada puede separarnos de su amor. ¿Cuántos creen que nada nos puede separar del amor de Cristo? Amén. Amén, hermanos. Entonces hagamos una práctica que tiene un impacto espiritual poderoso. ¿Y qué hacer con usted ahora? Cuando yo pregunte una de estas cosas, usted me responde, a viva voz y fuerte, ¿sí o no? Si es capaz de separar del amor de Cristo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está listo? Bueno. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? Fuerte. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada. Amén. Nada. Declaren su palabra. Sí pueden tener rebalones, sí pueden caer de cuando te levantas, porque nada puede, porque eso no depende de vos, depende de Él. Nada puede separarnos de amor. Nada. Miren el 36, encanta, vamos leyendo hasta el 38. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solamente estas cosas no nos pueden separar del amor de Cristo, sino que todo lo contrario. Gracias a estas cosas somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Lo que Satanás quiere usar para destruir tu vida, Dios lo usa para fortalecerla. Son más que vencedor. Todas estas cosas que cité, dice Pablo, tribulación, angustia, todo, todo, todo. Lo único que causa en un verdadero Hijo de Dios es hacerlo más que vencedor. No por mí, sino por medio de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. Continúo. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Ese era un hombre que sabía. Ese es tu Dios, te ama. Eso te tiene que dar seguridad. Cristo te ama a pesar de todo. Nada puede separarle de su amor. La ansiedad se caracteriza por la inseguridad que nos provoca inquietud. El sentimiento de inseguridad es horrible. Y lo que acabamos de leer nos debe de dar la mayor seguridad del mundo. Nada me va a separar del amor de Dios. Aunque me deje él o ella, Dios está conmigo. Aunque no me vaya, me dice la palabra. No he visto justo desamparado ni su descendencia que me endigue. Pan, Dios va a proveerme. Aunque se haya alejado o haya estado en las drogas, mi hijo, yo voy a orar. El Espíritu Santo está donde él está. Yo no, pero él sí. Y descanso en él. Descanso en su amor incontenible. Porque el diablo quiere destrozarte. Pero no va a poder hacerlo si es que vos te refugiás en él. Cuando yo estoy triste, estoy mal, me voy, pongo música, escucho, adoro a Dios. Porque me acuerdo, porque en la Biblia pues está un manual de instrucciones también en su palabra. Dice que cuando Saúl estaba siendo atormentado. ¿A quién le llamaban a David? Y el David con su arpa y con su canto. Hacía que Jehová baje, dice el adorado, estaba allí. Y no, no, había otro demonio. Era algo espiritual. No me refugio en las redes sociales. No me voy y leo a ver un chime. No, trato de buscarle a Dios. Y aquí está el remedio para la ansiedad. Nota que, así como cuando te va un médico y te dice, no, también por este remedio vas a comprar. Salmo 119, 25 al 28. Dice así el rey David, un capo, el salmista. Miren lo que dice, escuchen lo que dice. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tú estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Acá está tu medicina. Alma abatida. Acá está tu medicina. Acá está tu atajo. Vivifícame según tu palabra. En la palabra de Dios encontramos la ayuda que necesitamos hermanos y hermanas. Meditar en sus maravillas quiere decir que cuando estemos con ansiedad recordemos esas maravillas que hizo con ellos y con nosotros. Y por nosotros eso que nos traiga paz. Porque si lo hizo una vez lo puede volver a hacer. Él es Dios. Cuando yo tengo un problema, una situación difícil, yo pienso en lo que Él ya hizo en alguna de las que me pasó. Y digo, si Él lo hizo una vez lo va a volver a hacer. Él no se queda sin recursos. Él no se queda sin ideas. Él hace todo lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere. Y si lo hizo una vez lo puede hacer mil veces más. Y aunque no lo haga, en Él me voy a refugiar. Amén hermano. Ahí tenemos que estar. O vos pensás que Dios te trajo aquí, hasta aquí para morir. O vos pensás que Dios te hizo conocer su gracia para dejarte tirado después. El salmista entendió muy bien, Salmos 42, 5. Vamos ahí. Cuando vos tengas ansiedad, háblate. Pero no te hables, confrontate. Eso yo hice esa vez. Y leí acá que había sido la fórmula. Me fui, me miré al espejo en la oficina y dije, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que es la onda? Déjate hinchar. El rey David hizo lo mismo, bien lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? El mismo que escribió, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo en ti he confiado. Dijo, ¿por qué te abates dentro mío o alma mía? Espera, ¿qué es lo que te pasa, Olfo? En ti esperaré, miren. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué es lo que te pasa? Arriba. Regala a Dios eso. No, y vamos a lo práctico. Entregarle a Dios una oración, y después salir corriendo de esa habitación, y anda a buscarle a un amigo de fe, a una mía de fe. Salgan, voy a salvarte tereré, voy a tomar necesito, a morar juntos si es necesario. No a tu amigoto o amigota. Ya sabes, ya es donde pregunta el alma impaciente, al necio. No tengo los amigos así, y anda al hospital, decir, al azar elegí una cama en un hospital público, decirle, ¿puedo hablar por ustedes? Vení, te va a decir. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Qué te pasa? Dios es mi salvación. Y para terminar, quiero leer este versículo tan filipense, 4, 4 al 8. Un día a la vez. Y el pastor, si hago todo eso, ya no voy a tener ansiedad. No, mañana posiblemente tenga otra vez. Pero mañana vamos a enfrentarlo otra vez, ¿sí? Filipense, yo ya leí la nueva traducción viviente, me gusta cómo está ahí, pero dice lo mismo que tu versión, así que no te preocupes. Quiero que me escuchen. Filipenses 4, 4 al 8. El apóstol Pablo trae un capo al apóstol Pablo, ¿verdad? Miren lo que le escriben. Esta carta hermosa, estos versículos voy a usar, dice. Estén siempre llenos de alegría. En el Señor, lo repito, alegrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden, recuerden que el Señor vuelve pronto. Ahí estaba su esperanza. Miren, no se preocupen por nada. Oren por todo. Eso puede ser para un tuit. Espectacular, ¿verdad? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que ha hecho. Todo así. Escuchen, todo lo que le di antes era condicionantes. Ya les expliqué ya que son las condicionantes, ¿verdad? Ahora vienen las consecuencias de aplicar esas condicionantes. Así experimentarán la paz de Dios. Que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente. Mientras vivan en Cristo Jesús. ¡Wow! Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Una cosa más para terminar, ¿sí? Escuchen. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo que es honorable. Todo lo que es justo. Todo lo que es puro. Todo lo que es bello. Todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y ahí vas a tener paz en tu corazón. No es así nomás. Pero sí es así nomás. Tener que aplicarle. Dios me dice que va a borrar en completa paz mi corazón. Pero sin embargo tengo ansiedad. ¿Estás haciendo lo que dice acá? Repito. Y no hace falta que leen. Lo leo rápido. Te pregunto. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito. Alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y déle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amado hermano. Una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo bello. Todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes. Y dignas de alabanza. Y ahí. Van a tener paz. Guau, ¿verdad? Que sea de Dios. Y hoy quiero hacer un llamado hermano. Para orar. Cristo es lo que nos falta a todos hermano. Esa es la verdad. La milanesa. Dios puede ayudarte. Pero necesitas entregarle tu vida y situación a Él. Acá nosotros venimos. Y decimos entregarle a Dios nuestra vida. Pero es mentira. Le venimos. Le decimos a Dios. Le entregamos nuestro problema. Nuestro matrimonio. Nuestra salud. Pero sin embargo, durante el culto está ahí. Pero cuando están por salir en la puerta. Gracias Señor por cuidarle como a mi hijo. Le cuidaste en la escuela dominical. A mis problemas. Y lo llevas contigo. Le dejaba a niñero. No de salvador. Y yo le dije a usted. Para muchos. Dios. Es su salvador. Pero no su Señor. No es lo mismo. No. La Biblia da diferencia. Esperamos tú ya eso. Para muchos. Sí Señor. Tú me salvaste del infierno. Y todo lindo. Pero a la hora de hacer las cosas. No soy mi Señor. No te voy a obedecer. Y así no funciona. Dios tiene que ser las dos cosas en tu vida. Salvador. Y Señor. Salvador. Porque es el único que puede salvar tu alma. Y Señor. Porque es el que manda en tu vida. Es tu gobernador. Y Dios te está diciendo acá. Hace esto. Y yo voy a limpiar tu ansiedad. Y yo voy a guardar tu corazón. Yo voy a hacerme cargo de tus situaciones. Pero vas a tener que hacerlo. El principal problema que tenemos es el pecado. Y la única solución es Cristo. Su amor incontenible hizo que se entregue por nosotros en la cruz de Calvario. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna. Te pregunto en serio. ¿En serio le entregaste a Cristo a tu vida y a tu corazón? No va a ser que no tengas problemas. Pero va a ser que cuando los problemas vengan. Tengas a un Señor. Que te guarda y te protege. Donde refugiarte. Y puedas superar todas esas tapas de tu vida. Yo sé que no es fácil. Yo también me preocupo. ¿Cómo no? Yo también tengo preocupación el día de mañana. Yo también tengo miedos. A partir de los 40, 45 años irte a hacer análisis y ahora es una aventura. Ya me van a entender los de menores. Ya empiezan a preocupar. Nos reunimos amigos para comparar los análisis ahora. Que te salió alto. Todos somos médicos ahora. Antes ni no importaba. La vida da cambios. Pero ¿saben qué? Al fin y al cabo todo depende de Dios. ¿Amén? Yo voy a hacer mi parte y le entrego a Él la suya. O sea, Dios quiere que haga una parte nomás. La fácil. Dejala a Él lo imposible. ¿Amén, hermano? Yo quiero ahora nos arrodillemos ahí donde está. Y le pidamos a Dios. Y entramos a cuenta con Él antes de consumir la Santa Cena. Si podés arrodillarse y tener un problema. Sentado, parado, no hay problema. Lo importante es que tu corazón tenga la actitud correcta de humillación ante el Señor. Y le diga, Señor, ayúdame en el Señor. Te pido perdón. Quiero entrar cuentas contigo. Por haber desconfiado de ti. Te pido perdón de mis pecados. Perdón por la persona que lastimé, que dañé. Te pido ayuda. Orale al Señor. Un ratito y después vamos a bendecirle los elementos para poder consumir. Mientras oramos un rato. Y decíle al Señor. Te entrego toda mi ansiedad. Haces. Gracias, Señor. No hay apuro. Este es tu momento con el Señor. Deposita sobre Él toda tu ansiedad. Pedí perdón. Te equivocaste. Reconocé. Perdoná. No sos perfecta tampoco. No sos perfecto. Perfecto. Soltá. En serio entregarle las manos al Señor. Él te va a sorprender esta semana. Yo siento mi corazón decirle a muchos aquí. Que esta semana Dios le va a sorprender. En serio entregarle al Señor. Gracias. Gracias. Los que terminaron de orar sin apuro. Los que no sigan orando. Estamos súper bien de tiempo. Se pueden poner de pie. Los que están orando no te apures. Quédate ahí. Es el mejor lugar donde puedes estar arrodillado en su presencia. Pero si ya oraste todo. Vamos a ponernos de pie para orar un rato. Antes deben decirlo. Que Dios te dé paz. Que yo le pido a Dios ahora en este instante. Que Él te sorprenda con esa paz. Una paz así. Tan grande. Esa es mi petición. Gracias. Él es mi paz. Ha llevado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha llevado todos mis temores. Si conoces, vamos a hablar un ratito. Él es mi paz. Música. Él es mi paz. Declara con esta música que Él es tu paz. Y he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Pues Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Y yo, toda mi ansiedad, sonré. Pues Él cuida de mí Él es mi paz Él es mi paz Amén Vamos a bendecir los elementos Si pueden agarrar Vamos a bendecir estos elementos Que justamente habla De su amor incontenible Nos hace recordar De ese amor incontenible Que Él nos dio Y vamos a orar ahora Para bendecir los elementos Acá hay dos panes siempre Para que puedas repartirle A alguien que vos sientas Darle el otro pedazo Y también pido Que todos los demás elementos Cuando los usen Lleven, conseguen Y tiren en el lugar Donde tiene que ser No, dejen acá Y vamos a orar por los elementos Señor, en el nombre de Jesús Bendecimos Padre Santo Estos elementos Que nos hacen acordar Del mayor sacrificio De amor Que alguien pudo haber hecho En el universo En la humanidad En la historia Tu sacrificio En la cruz del Calvario Por amor a nuestros A nuestras vidas Señor Señor, este vino Este jugo de uva Representa tu sangre Derramada en la cruz Y este pan Tu cuerpo molido Por nuestros pecados Señor, te pido Que lo bendiga Señor Y te pedimos nuevamente Perdón por todo Lo que pudimos haber hecho Que te ofendió a ti Y a alguien Señor Que amamos Perdónanos Señor Y Señor Lo consumimos ahora De manera digna Y te agradecemos Por todo En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden consumir Él es mi paz Ha llevado todos mis temores Él es mi paz Gracias Señor Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad Sobre Él Cántalo Pues Él cuida de mí Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Amén Él es mi paz Él es mi paz Amén Vayan en paz hermanos Mañana ya va a traer Su afán Dice la Biblia Hoy es el día Que hizo el Señor Me gozaré Y me alegraré En Él Amén hermanos Tengan paz Y cada vez que sientan Ansiedad Cada vez que sientan Preocupación No hay mejor lugar Donde refugiarnos Que en su presencia Amén hermanos Y Dios vaya en el paz Voy a orar por ustedes Para despedirnos Y vayan a disfrutar De este hermoso domingo Que Dios nos regaló Señor Gracias por este día Señor Gracias Señor Y Padre Te entregamos Señor Toda nuestra ansiedad Como dice tu palabra Depositamos toda nuestra ansiedad Sobre ti Señor Porque tú tienes cuidado A nosotros Padre Entregamos todas esas situaciones Que nos están queriendo Quitar la paz Médicas Familiares Legales Todos Señor En el nombre de Jesús Te entregamos en tus manos Señor Y danos esa paz Todos los días Un día a la vez Señor Llénanos de tu paz Padre Santo Esa paz Que no depende de las circunstancias Sino que está sobre las circunstancias Gracias Señor Gracias Señor Bendigo a tu pueblo Que vayan en paz En el nombre de Jesús Y tengan unas hermanas De sorpresas Con creaciones hermosas De parte tuya En el nombre de Jesús Amén Y Amén Vayan en paz hermanos Dios les bendiga Los que nos precedieron Y los que en Él creerán Cantan al Cordero Ya venció Ya venció Amén Un beso